Que, que, que Que acabo de Que, que, fue mi, no, fue mi Sueño, fue mi, estoy soñando Chicos, chicos, ¿ustedes escucharon eso? Que, que, que hay un animal cerca Eh Aquí estará el, no, aquí no está ningún animal En el baño Ah, se habrá metido No, no, no hay nada Chicos, acaban de escuchar Lo que yo escuché, que, que, que extraño ¿Verdad? Uy, y esta puerta Está abierta, sí, 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 definitivamente Ha sido, ha sido un animal Chicos, antes de nada No se olviden de dejar su like y suscribirse para mi video Como esto, eh, la palabra El día de hoy para dejar su corazoncito Es casa Chicos, hablando de, de eso, mientras tanto Que, que, que miedo, ¿no? De donde, de donde creen que haya venido Ese, ese sonido, quizás un, un animal De aquí afuera, pero sonó como Sonó como un ronquido A ver ¿Qué? ¿Y desde cuándo está? ¿Desde cuándo hay esto en mi cuarto? ¿Desde cuándo hay esto? Pero, pero, pero ¿Y esto? ¿A dónde me...? Ese es mi ático de... ¡Chicos! ¡Ayúte la araña! ¡Hay sangre! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Desde cuándo esto está aquí? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 Maxi, 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 que, que te pasó? ¿Por qué estás aquí en mi ático? ¿Y por qué estás solo? ¿Y por qué? ¿Por qué está todo ensangrentado? ¿Por qué? Maxi, Maxi, despierta Dime que esto es mentira, que estás vivo ¡Masi! Ay, no, chicos, Masi no despierta Algo le pasó, esto está yendo Esto está yendo de sangre No, 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 chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué todo esto ahí? Tengo que buscar ayuda Masi, algo le debe haber pasado a Masi Voy a buscar a Mago A Exo, a Mano, cualquiera de los dos ¿Por dónde? ¿Por aquí? Voy rápido, voy rápido a buscar ayuda porque algo le debe haber pasado Y tenemos que ayudar a Masi, chicos Tenemos que ayudarlo Ayuda, chicos Ay, Dios, ¿a dónde busco? ¡Eso! Si no pasa el autobús, de verdad, qué pesadilla Hola, ¿qué pasa, mora? Estaba corriendo por allá y estaba Escúchame ¿Qué pasa? Te veo muy nerviosa Tranquila, tranquila, ¿qué pasa? Escúchame, escúchame Es que mira, yo estaba durmiendo y estaba de lado Y escucho un ruido y digo, bueno Será un animal, será algo Y de la nada me doy cuenta que hay unas escaleras en mi cuarto Y en la escalera en mi cuarto en el ático Está más y muerto Sí, claro Mira, mira, mira ahí arriba Mira, mira ¿Ves? Un cerdo volando Míralo, míralo Pero, pero, pero Mora, Mora, estaba soñando ¿Cómo va a ser eso, verdad? No, te lo juro Yo pensé también al principio que estaba soñando Que todo, todo era suyo Pero, pero literalmente Subí a las escaleras y Y Mora ¿Qué escaleras? Pero sí ¿Y cómo, cómo han hecho las escaleras sin que tú lo supieras, Mora? No puede ser Más y está en su casa, seguro No, yo no creo que esté su... ¿Tú crees que sea un sueño? Vamos a ver, vamos a ver Salgamos de duda ¿Sí? Mora, te estás preocupando por nada Seguro, seguro que Más y está en su casa Y todo ha sido un sueño ¿Cómo van a construir unas escaleras sin que tú lo sepas? ¿Qué no puede ser? A ver, hay personas que sufren de sueño profundo, ¿sabes? También te ha pasado a ti, seguro No, a mí no, la verdad no Yo el sueño profundo no Yo no Seguro te va a pasar en algún momento No, no, no creo, no creo ¿Por qué vas caminando para atrás? ¿Estás bien? Porque estoy nerviosa Aquí, mira, mira, mira Tranquila, mira Mira, mira Lleva, lleva el timbre Masi Masi Espérate, le tocamos un montón de veces así Yo entro directamente Yo como en mi casa Masi 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 Mira sus platanitos Me llevo uno ¿Quién es un platanito? No quiero, no quiero plata No, 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 no No está, eh No está Lo he revisado en su seta Quizás está grabando un video Mira, a ver No No hay nadie en su seta No está, no está Eso No está, no está A ver, me estoy empezando a poner un poquito nervioso No, no, no Pero, a ver, ¿tú qué has visto exactamente? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, ¿no? No, no estaba durmiendo Había sangre alrededor Y estaba así, mira Así Bueno, no lo he escuchado No estaba haciendo ruido No estaba haciendo ruido Pero me imagino que estaba así Antes de sufrir algo Pero escúchame Si estaba No, así no estaba Estaba así Estaba así Exacto No me puede echar Así 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 estaba Así estaba Pero No, no estaba Vamos a ver Que no, que no puede ser Que va así Tiene que estar bien No, hombre No, no, no Pero escúchame No, no, no Pero escúchame Aparte de eso Si es real Si de verdad está el cuerpo allí En el ático de mi casa Quiere decir que alguien le ha hecho algo Eso Tenemos a alguien cerca Que nos va a hacer daño No, no, no Yo me escondo Yo me escondo No, Mora No te escondo Mora Tenemos que afrontar los miedos Tenemos que ir a ver si está ahí o no Pero Pero si es verdad que está ahí Eso Que no, que no Tiene que haber otra explicación No, no, no Yo sigo pensando Tiene que ser que lo ha soñado, Mora Tiene que ser que lo ha soñado Seguro Todo está bien Sí, sí, sí Ya lo verás Ya lo verás Oye, pues es un rededo ¿Por dónde salgo? Por aquí Por acá A ver, tampoco es que sea tan grande O sea Bueno A ver Si tú crees que se moleste Porque le hayas robado un plantanito Vale Eh A ver, si está muerto Da igual que le robes un ¡Plátano, Mora, por favor! Pero no me estás diciendo Que no está muerto No te entiendo Yo ya lo sé Vale, y si está muerto ¿Qué hacemos, Mora? No es lo que te estoy diciendo Si está muerto ¿Qué vamos a decir? Eh Eh Vale Pues yo Sí Me siento aquí Espero el autobús Y me voy No, tonto Ven conmigo No me pegues Pero no me pegues Ven Yo me voy Si está muerto Me voy Si está muerto Desamore, hiciste lo que te regalé ¿Qué hiciste? ¿Que me regalaste el qué? ¿Qué dices? Eso Te lo regalé No sé Lo encontré por ahí ¡Corre, Xo! Mira A ver A ver Tiene que No, no Tiene que haber una explicación Ya lo verás Ya lo verás ¡Ahora la puerta va a pagar! Perdón Es que estoy muy nerviosa Mira, mira esto Mira esto Así apareció Esto de la nada Pero tú ¿Qué pasa? ¿Tú cuando duermes Tú no te enteras De nada ¿O qué? Pues Han habido días En donde más Y me ha hecho Me ha molestado Tanto con sus ruidos Que ya me Digamos que Ya me acostumbré A que hagan ruido Y que no me den cuenta Y si te ponen una alarma Entonces tú ni te despiertas ¿No? De verdad Muy bonito Mora Un poquito Pasa tú Primero Pasa tú Y date cuenta ¿Y por qué tengo que pasar yo? Primero si es tu casa ¿Por qué vas a ver? Vamos a ver lo que yo he visto Xo Todo muy triste Pasa Sube Sube Te sigo Te sigo Te sigo Por aquí Mira está ahí Te dije Te dije Estoy Estoy Te dije Mira está todo rodeado De sangre Te la arañas Xo Está tirado Abre la ventana Que esto Uff Que me tire un poco Que me estoy mareando Ya está Ya está Ay Míralo Está todo ahí Chao Tieso Más 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 Escúchame Tú crees que si le Si le pongo Un plátano En la nariz Despierte No lo Yo le veo moverse No esto es mental Es un poquito mental Lo de los brazos ¿Cómo que es mental? Es mental Es mental Porque cuando yo estaba aquí No se movía Ay Dios Masi 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 Espera Espera Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué? 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 Le voy a hacer Le voy a hacer La RCP La reanimación Oh Sí, sí Dale 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 Uno Dos Dale Uy 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 Ahora me has besado No, fue eso Fue eso Sí ¿Qué? Pero ¿Cómo están? Masi Pero esperate Pero esperate Pero Masi Pero Masi ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué se tiró? Masi Masi ¿Por qué se tiró? ¿Y se quedó quieto? Esperate ¿Qué? Explícame ¿Por qué estabas en el ático? Ahí va Que me ¿Qué? Bueno Me das ese plátano Y te lo cuento Toma el plátano Te lo robé de tu casa Eh Bueno A ver Es una larga ¿A que sí me era mío? Sí Porque Mira por ahí Es que me he tropezado Perdón No A ver Dándose una explicación Porque X y yo estábamos preocupados Te encontramos ahí Bueno Yo te encontré en el ático ahí Y luego fui a buscar ayuda Y encontré eso Y fuimos a tu casa Y no estabas Dime ¿Por qué tenía sangre alrededor? Es que Es una larga historia Es que quería hacerte una broma Mora Y por eso hice el ático del terror Y quería hacer una broma En plan de que Alguien me habías matado Pero Se ve que me he dormido esperando No Lo que tú querías Era Que yo termine Toma más Te acabas de dar cuenta Te acabas de dar cuenta Que Nos preocupamos Como por 10 minutos Para que Se haya quedado dormido Y tú me preguntas a mí Que yo soy la que no escucho Cuando algo hace Y yo le grité Y le grité Y él ni siquiera me escuchó Y se despertó Yo tengo sueño profundo Ya estaba durmiendo Y no me enteré ¿Qué pasó? Te dije Te dije que la gente sufre Sueño profundo No No es normal Es que no es normal No es normal ¿Y sabes que no es normal? Te abofeteo seguro ¿Y sabes que no es normal? Que Mashi Se hizo Y quiso hacerme la broma Ahí en el ático Asustándome Y Mashi le salió Y a la vez no Porque se quedó Estoy muy indignada Me voy Me voy Voy a explotar tu casa Me voy ¿Cómo que no? Voy a explotar tu casa Por mi casa Y a la vez no 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 Y a la vez no